Salinas y Daniela fueron dos personajes muy importantes en Café con Aroma de Mujer. Mientras que Salinas era el jefe de Gaviota, se enamoró perdidamente de ella y estuvo detrás de ella por mucho tiempo, tratando de mostrarle que era un buen hombre, pero Gaviota no le pudo corresponder nunca, aunque hubo un momento en que lo pensó y lo intentó. Nunca pudo olvidar a Sebastián ni sentir nada por Salinas. Lo mismo le pasó a Sebastián con Daniela, que aunque fue un lapso más corto, Daniela fue su psicóloga, pero empezó a relacionarse por fuera del consultorio con Sebastián, dando pasos así para que las cosas se pudieran confundir, hasta llegaron a intentar algo, pero Sebastián al final tuvo que serle sincero porque no pudo quererla, ya que estaba enamorado de Gaviota. Sabemos que esos dos personajes merecen lo mejor y seguramente encontraron el amor de su vida en otras personas, pero ¿por qué no haberlo encontrado entre ellos dos? Quizás la novela debió hacer que ellos dos pudieran quedar juntos. Son buenas personas, siempre han querido lo mejor, entregarse, amar y no se les dio, posiblemente también hubieran podido quedar juntos. ¿Qué piensan ustedes?